Hola compañeros y deportistas, bienvenidos a vuestro canal de entrenamiento donde el ejercicio es medicina. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo prescribir ejercicio físico y entrenamiento en dolor crónico inespecífico lumbar, molestias y sobrecarga de la zona de la espalda baja. Vamos a ello. Después de un calentamiento exhaustivo vamos a realizar o incluir un ejercicio como es el de tracción de la columna vertebral. Nos colgamos de una barra alta, también podemos utilizar unos enganches que traccionan desde nuestros tobillos y realizar la inversión colgando de los tobillos hacia abajo con la cabeza cercana al suelo. En esta otra posición que es más sencilla si no tenemos la equipación que os he comentado sería simplemente dejarse colgar apoyando la puntera de los pies para poder liberar la carga de compresión de nuestra columna vertebral buscando especialmente la separación entre las vértebras en nuestra espalda baja o columna lumbar. Mantemos la posición y este ejercicio lo realizaremos tanto al inicio del calentamiento para descomprimir como al finalizar nuestro entrenamiento. Hay que adverte también que por la mañana es importante evitar ejercicios de fuerza donde se realicen flexiones de columna vertebral y esfuerzos de movilidad extrema o que generen impactos ya que se aumenta la presión intradiscal hasta un 300% debido al aumento de la hidratación discal. Esto lo que nos viene a decir es que intentemos estar entre una hora y dos horas realizando tareas domésticas al levantarnos para que disminuya esa altura discal que aproximadamente a la media hora de habernos levantado realizando ese tipo de tareas puede disminuir hasta un 54 55% y esto nos permite realizar esfuerzos físicos de esta índole sin riesgo y con seguridad. Algo similar a lo que explicamos anteriormente ocurre con la posición de sedestación. Mientras estamos sentados aproximadamente imaginar que podemos estar sentados 20 minutos o mucho más, necesitaríamos dos minutos de deambulación para recuperar un 50% de nuestra rigidez discal y evitar problemas en nuestra espalda baja. Es recomendable incluso andar durante cinco minutos para producir una deshidratación discal que nos permita acometer los esfuerzos anteriores que hemos nombrado, por ejemplo el de fuerza, movilidad e impacto, con garantías de evitar problemas en nuestra zona de la espalda baja, zona lumbar. Durante los ejercicios vamos a procurar mantener la lordosis natural de nuestra curvatura lumbar, es decir, una posición neutra de la columna que nos permite mediante esas curvaturas soportar muchas mejores cargas con seguridad. Aún así, no vamos a utilizar cargas compresivas en nuestra columna vertebral, como puede ser, por ejemplo, esta barra de sentadillas donde yo la apoyo en mi trapecio y a partir de aquí realizaría las sentadillas. Esta carga, como estamos en cadena cinética cerrada apoyando los pies y la carga comprime en el eje vertical hacia abajo el peso, nos produce una compresión de los discos intervertebrales que en caso de sobrecarga, molestias o dolor crónico en específico a lo mejor no es lo más recomendable. Por eso vamos a utilizar las variantes monopodales y unilaterales que nos permiten realizar grandes cargas de trabajo sin necesidad de utilizar estos lastres o estas cargas externas. Además, en el vídeo de hoy vamos a trabajar con el momento de fuerza, es decir, no utilizaremos movimiento en nuestra zona de la columna lumbar. Para ello, es como si empujáramos esta jaula y no se mueve nuestra espalda. Es decir, la diferenciación entre momento y movimiento sería que esto es momento de fuerza y esto es movimiento de fuerza. Entonces, durante los ejercicios y en general cuando tenemos trastornos de nuestra espalda baja debemos intentar evitar con grandes cargas realizar movimientos de flexión de columna o movimientos de extensión de columna. Para ello lo sustituimos, por ejemplo, con ejercicios de bisagra de cadera donde realizamos la flexión de cadera y la extensión de cadera. Es decir, el movimiento se produce en las articulaciones coxo-femorales, no en nuestra columna lumbar. Es decir, en definitiva, debemos intentar no cambiar la flexión y extensión de cadera por flexión y extensión de la columna vertebral lumbar. Por último, como consejos recomendables, yo procuraría evitar ejercicios donde realicemos flexión de columna vertebral. Es la posición fetal que adoptaríamos, por ejemplo, en esta posición, boca arriba, porque en esta posición lo que hacemos es invertir nuestra curvatura lumbar y empujar el disco intervertebral hacia atrás. Es decir, las vértebras quedan pinzadas por delante y mantienen el espacio vertebral abierto por detrás. Esto protuye el disco hacia atrás y no es una posición que nos sea beneficiosa. Quizás pueda provocar a corto plazo cierto alivio muscular porque cuando tenemos un dolor crónico en la espalda baja, un dolor crónico en específico, generalmente el cuadrado lumbar, los paravertebrales tienen cierta tonicidad excesiva, contracturas que nos permiten con esa posición aliviarla. Pero a largo plazo lo que estamos haciendo es expulsar de nuevo el material del núcleo pulposo del disco hacia atrás. Por tanto, intentaremos, aparte de lo que hemos dicho de la atracción, realizar después de la atracción movimientos de extensión de nuestra columna vertebral sin carga. Esta posición lo que pretende es colocar el disco intervertebral en su posición evitando que protuya hacia atrás. En la sesión de hoy vamos a realizar dos ejercicios. El primer ejercicio es una variante de la sentadilla de patinador donde besamos con nuestra rodilla al suelo a la vez que apoyamos ligeramente el empeine. Esta posición evita una oscilación de la pelvis hacia el lado y hacia el otro que nos provoque tensiones o molestias en la zona lumbar. Por tanto, empezaríamos con una posición aquí, apoyamos y levantamos. Esta posición la repetimos con una sola pierna, aumentando e intensificando el esfuerzo en esta posición, en este caso en nuestra pierna izquierda. Realizamos exactamente lo mismo con nuestra pierna derecha. La posicionamos, levantamos la pierna contraria, braceamos de manera contralateral y ahí me desequilibra un poco, volvemos 4 5 6 7 y una más 8 Podemos realizar, según nuestra forma física, entre 3 y 6 series de 8 repeticiones con aproximadamente unos 90 segundos de recuperación, que sería suficiente, ya que entrenamos de una pierna del lado izquierdo al lado contralateral derecho. Dos maneras posibles de intensificar la carga, aunque no tiene por qué ser necesario ya que el propio ejercicio es bastante demandante, sería utilizar, por ejemplo, un chaleco lastrado en este caso este es de 10 kilos, pero es configurable quitando de kilo en kilo de los bolsillos que tenemos en la parte inferior Esta sería una manera Otra manera hacerlo con una velocidad más lenta, en la parte excéntrica de bajada y más rápida una subida más explosiva en la parte concéntrica otra más, por ejemplo, de múltiples opciones, sería realizar la sentería patinador en déficit es decir, desde una posición elevada lo que hacemos es bajar a una posición pues mucho más baja 5 6 7 y el último 8 como veis, tenemos diferentes opciones diferentes ingredientes dentro del mismo plato que podemos cocinar, dependiendo del cliente, deportista o paciente que tengamos los profesionales de ciencias del deporte a nuestro cargo para que vaya mejorando de diferentes tanto hablando de rendimiento como hablando de mejora de la salud en la realización de todos los ejercicios tenemos dos opciones de activar nuestra musculatura de la zona del core una es hollowing que es la típica utilizada en los hipopresivos donde hundimos nuestra pared abdominal intentando acercar el ombligo hacia nuestra parte posterior de la columna y otra es la opción del bracing donde utilizamos una contracción muscular de todo nuestro core zona anterior, posterior glúteos mayores etcétera para permitir una estabilización una estabilización lumbar mayor es decir durante la realización de la técnica del bracing que es una contracción muscular simplemente conseguimos hasta un 32% más de estabilidad en nuestra zona lumbar mientras que en la utilización del hollowing está más recomendada para la estabilización de la tubulación sacrileaca es decir en los ejercicios que proponemos y en la mayoría de los ejercicios de fuerza mi recomendación es utilizar la técnica de bracing donde simplemente realizamos una contracción muscular de la zona del core glúteos y demás para conseguir ese extra de hasta un 32% de estabilización de nuestra zona lumbar el segundo ejercicio de nuestra propuesta es una sentadilla monopodal con apoyo de la espalda en el fítbol y el mismo apoyado en la pared de esta manera colocamos el fítbol en la pared lo localizamos aproximadamente en la zona de la cadera y apoyamos una pierna la otra no la extendemos del todo para evitar la rectificación de la curvatura lumbar la dejamos en semiflexión y a partir de aquí lo que hacemos es una flexión si queréis nos apoyamos un poquito para mantener el equilibrio una flexo extensión de la rodilla de apoyo es un ejercicio bastante intenso simplemente con unas ocho repeticiones sería suficiente para notar esa carga tan demandante en nuestro tren inferior y en este caso en nuestra pierna izquierda un trabajo de cuadrices exigente que nos permite cargar bien de trabajo sin llevarnos una carga esta en nuestra columna vertebral repetiríamos en la pierna contraria si os fijáis la posición inicial es con el fítbol en la cadera de manera que cuando rodamos el fítbol queda localizado en nuestra lordosis en nuestra columna lumbar de esta forma protegemos mediante el apoyo la curvatura y realizamos un ejercicio bastante exigente como habéis visto en el vídeo de hoy os he dado una serie de consejos para poder trabajar en etapas de nuestro entrenamiento donde tengamos sobrecarga en la zona lumbar dolor inespecífico crónico lumbar y no solo he intentado dar una serie de consejos y recomendaciones que iré ampliando en sucesivos vídeos sino también os he dado un par de ejercicios muy exigentes y demandantes para el tren inferior especialmente localizados en el patrón motor de dominante de cuádrices o dominante de rodilla de forma unilateral o monopodal espero que os haya gustado la propuesta espero que os sea útil y como ya sabéis pues el ejercicio es medicina sobre todo si es en manos de los educadores físicos deportivos un saludo compañeros y deportistas y espero veros muy pronto un saludo 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 un saludo